¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Endeudado! El premier Guido Bellido debe a bancos y financieras casi 50.000 soles y esto fue un cálculo hecho hasta el 10 de agosto del 2021. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Hace unos días el jefe del gabinete ministerial Guido Bellido aseguró que el gobierno exigirá a las empresas cumplir con sus obligaciones financieras, pero al parecer el premier no tiene en claro que se debe predicar con el ejemplo, pues ayer el programa dominical Cuarto Poder dio a conocer una lista de deudas que tiene con diversas empresas peruanas. El primer ministro Guido Bellido anunció hace unos días que el gobierno iba a exigir el pago de impuestos que las grandes empresas adeudaban. Sin embargo, para las centrales crediticias del país, Guido Bellido es considerado un cliente de alto riesgo desde julio de 2020, lo que significa que presenta deudas con atraso significativo. Según el reporte presentado en Cuarto Poder, Bellido debe 17.230 soles a Scotiabank, préstamo que debió haber honrado hace 180 días, mientras que a la financiera 1 le debe 7.310 soles y a la financiera efectiva 5.394 soles. El primer ministro también debe 4.911 soles a la caja Huancayo, a la financiera Credis Cotia le debe 4.000 soles y al BCP debe 587 soles. Por este record, bancos y financieras califican a Bellido como cliente en pérdida, una de las peores referencias del sistema económico. Además, los impagos incluyen 1.398 soles en diferentes empresas de telefonía. La deuda total del actual Premier con distintas empresas peruanas asciende a 40.854 soles al 10 de agosto. Cuarto Poder intentó recoger la versión del Premier, sin embargo, no se logró. Como se recuerda, hace algunos días Bellido aseguró que este nuevo gobierno exigirá a las empresas a cumplir con sus obligaciones tributarias pendientes y no se prestarán a irregularidades. Es hora de ponerse en orden porque nosotros no somos sus amigos que los vamos a ocultar, o que vamos a decir danos un poco propina y te dejamos con tu deuda. Vamos a exigir que las empresas que deben a los peruanos que hagan el esfuerzo de ponerse a derecho, telefónica, por ejemplo, en lugar de andar buscando otros mecanismos para salvarse. ¿Quién lo diría? El propio Premier debe grandes cantidades a los bancos, algo que no va en consonancia con su discurso. ¿Será que tras esta revelación se ponga al día con sus deudas? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las cuantiosas sumas de dinero que debe pagar el Premier? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.